Este curso que se empezó en cuatro encuentros, está pensado para abordar varios aspectos de la comunicación. En el de hoy que iniciamos, tratamos la comunicación escrita, después se va a ver un aspecto de los recursos tecnológicos, también la comunicación en relación a la comunicación oral y por último la optimización del tiempo, que tiene que ver un poco con todo lo anterior. La propuesta tenía que ver con abordar los de la comunicación, con pensarnos como productores de textos y en tal sentido el aspecto pragmático, cuando uno escribe un documento administrativo, eso tiene que ver con una acción y pensarnos como escritores y productores de textos y de sentidos que siempre son compartidos con un otro, tanto en la comunicación interna como en la comunicación externa. Es decir, no repetir frases hechas o clichés, sino realmente pensar en los propósitos y los objetivos que tienen esos documentos. Gracias por ver el video.